La idea surgió desde el primer momento en que me hice delegada del movimiento Italo-Grassi de hacer un encuentro, así que sí, creo que salió de esta cabecita. Bueno, y tenés el apoyo de la municipalidad, ¿no? El apoyo, sí, el apoyo del intendente, de la gente de la Muni, el apoyo de la provincia, del ministerio, de educación, de cultura, de varias empresas, ya te dije la otra vez, participaron muchas empresas privadas en este proyecto, se gestionó todos los recursos habidos y por haber, tenemos el apoyo principalmente de los artistas del movimiento Italo-Grassi, que vienen sin, o sea, vienen por amor al arte, como lo hacemos en todos los encuentros nacionales e internacionales que se van dando a menudo, y bueno, y eso es fundamental, me parece, ¿no? Que este movimiento lo genera gente que ama lo que hace, que ya lo había dicho, y sin ese amor al arte no se podría nacer. Bueno, para ir teniendo en cuenta la envergadura de todo lo que se va a vivir, para mí, desde mi punto de vista, esto es un suceso que quedará marcado para siempre en la ciudad de Candelaria. Ya estamos viendo trabajos de algunos de los artistas que estarán presentes aquí en Candelaria, que son un total de cuantos. Y son 50 artistas invitados, más los artistas de acá de la provincia de Misiones, que también se han invitado. Se hizo una convocatoria abierta a los artistas misioneros, para los que quieran anotarse y participar con el desarrollo de una obra mural, de la cual nos tienen que presentar un boceto para poder ver el tema de la temática, que esté acorde al encuentro. Los artistas invitados del MIMS ya estuvieron trabajando en sus bocetos, que es lo que van a reflejar ahora, ¿no? La historia de Candelaria. Y bueno, y va a haber mucha gente colaboradora, muchos alumnos también de escuelas, de institutos, de la Facultad de Arte, que van a venir a colaborar con los artistas. Bueno, ¿cuánta gente estará presente aquí en Candelaria durante esos 10 días, ¿no? O sea, del 21 al 30. Y va a haber mucha gente de todos, de diferentes lugares del mundo, va a haber mucha gente de diferentes lugares de la provincia, va a haber mucha gente de diferentes lugares del país. Así que me parece que los vecinos de Candelaria se van a tener que preparar para ofrecer también, ¿no?, algún servicio gastronómico, un poco más de algunas cuestiones que la gente necesite, porque vamos a tener huéspedes que van a ser alrededor de 50 personas que vienen de Oberá, de Aristóbulo del Valle, del interior de la provincia, a instalarse, los cuales van a tener que ofrecerles algún servicio, ¿no?, para algo de comer, qué sé yo, a la hora del almuerzo. Y bueno, ellos van a parar acá en el Polideportivo. Tenemos ahí alojada gente también que van a participar de este encuentro. Más la gente que venga de los medios de comunicación, gente amiga, gente de parientes que vienen a ver este evento, ¿no? De hecho, yo tengo varios amigos que van a venir de Buenos Aires a ver. Así que, bien. Bueno, imagino, hablando de los medios de comunicación, nosotros ni hablar. FM del Lago 95.1 y Canal 4 de TV Cable Candelaria hará un trabajo de seguimiento con respecto a todo esto, que es algo para mí sensacional. De por hecho, bueno, sos testigo del trabajo que estamos realizando, desde hace un tiempo ya, en la previa de lo que se viene. Sí. ¿Dónde quedarán, dónde estarán alojados los artistas internacionales, los nacionales, inclusive los que van a venir de la provincia? Bueno, el alojamiento se va a hacer en el predio del IPS, en las cabañas del IPS. Ahí va a estar la mayoría de los artistas invitados que vienen de diferentes lugares del mundo y los que vienen de diferentes lugares del país. También vienen un contingente de 10, 11 personas con la profesora Carol Marín, que ella tiene un grupo de niños y jóvenes guaraníes de dos comunidades. Vienen a plasmar también su arte con su taller y van a dejar un mural que va a representar la historia, digamos, de las comunidades guaraníes. Después tenemos varios artistas de acá, de la provincia. Algunos van y vienen porque son de posadas, son de acá cerquita. Y bueno, después van a estar en el polideportivo. Vamos a hospedar a alumnos de la Facultad de Arte, que se van a instalar ahí, alrededor de 20 jóvenes con sus profesores. Y de una escuela de arte también de Aristóbulo del Valle, que son 19 alumnos que van a venir a colaborar y ayudar a los artistas a desarrollar su obra, a preparar pintura, a estar a disposición de estos muralistas. Bueno, hablando de pintura, ya estamos viendo pintura, ¿eh? Sí, señor, estamos viendo la pintura. Hablando de cómo se está organizando la parte de materiales. ¿Materiales? Materiales, dígase pinturas u otro tipo de materiales. Enumerame si podés los materiales que van a ser utilizados, las cantidades, me gustaría que repasemos un poquito. Y bueno, calculamos una buena cantidad de pintura, eso ya tenemos todo listo, lo que vamos a tener que hacer un trabajito de distribución de las pinturas por mural. Nosotros vamos a dejar un stock a cada artista y después se va a tener que ir haciendo recorridas y reponiendo lo que es todo lo que sea pintura. Ahora, por ejemplo, estamos con el tema de las bases de los muros para poder desarrollar las obras. Estamos terminando con ese asunto, de terminar con las bases. Y bueno, cuando vengan los artistas, le vamos a distribuir alrededor de 3 a 4 litros de cada color por muro. Y algunos van a llevar más y otros van a llevar menos. Después tenemos artistas que van a utilizar mucho el tema del aerosol, no porque sean grafiteros, sino porque trabajan en sus murales con aerosoles, como es el caso de Migro Tanga, que él viene de Bolivia y hace unas obras sensacionales en aerosol. Y bueno, él utiliza mucho esa técnica. Después hay otros que trabajan más bien a brocha gorda y rodillo, más estilo lo habitual. Y después están los desgrafiados, que son técnicas de bajo relieve y alto relieve. También se van a desarrollar en los muros que están en las plazoletas. Eso va a estar destinado a trabajos de desgrafiado, de relieve, que son otro tipo de materiales. Se trabaja con grafitis, ferrites de diferentes colores, cal, arena, cemento y espátula. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar una obra de esta naturaleza? Y esas obras son casi eternas. Las obras de material duran bastante, no sé, 50 años, 60 años. Creo que lo importante es la conservación. Nosotros a los muros, de hecho, le hicimos una mocheta arriba del muro para que el agua no penetre directamente en las capas de revoque. Ese es un trabajito fino que están haciendo ahora los albañiles para que la obra perdure, porque acá en Misiones hay un clima bastante maltratador, digamos, con lo que tiene que ver con el arte y con las obras de arte que hay en la Antemperie. Y bueno, estuvimos pensando como una forma de que eso perdure es hacerle un pequeño techito para que el agua no caiga directamente sobre el trabajo, ¿no? Y no se desprenda por el tema del agua, el calor, también el sol. Eso por ahí tiende a... Bueno, hablando de esgrafiados, 10, 11 trabajos. Sí. 11 murales esgrafiados. Sí. ¿Y murales propiamente dichos? ¿Cuánto se calcula? Y se van a hacer alrededor de 50 murales. ¿50 murales? Sí. Por Dios. Creo. 50, sí. Ese es el número. A ver, ¿podés contarnos un poquito a dónde más o menos? O sea, acá frente al BOP5 veo que se está preparando... Bueno, ahí se va a hacer una obra bastante grande, que esa la va a hacer Pablo Astorga, que es un artista chileno. Y bueno, ahí van a trabajar también alumnos del BOP5. La idea es que participen también las escuelas secundarias, ¿no? Con los artistas, eso también quería comentarte después. Y bueno, después acá en el Cable también hay una pared que se preparó para un artista. Acá en el barrio, digamos, hay varias paredes que ya están preparadas. Después en la parte del centro también, sobre la Mitre, algunas escuelas. Así que hay, hay paredes. Son fachadas, algunas tienen algunos accidentes, digamos, como puerta, ventana, pero hay. La verdad que a pesar de nunca haber paredes en Candelaria, porque uno por lo general cuando pinta murales trata de visualizar los paredones, ¿no? Y logramos 50 muros que se van a intervenir y de hecho no sobran. Bueno, ahí estamos viendo a través de Canal 4, la pared justamente del BOP5 de Candelaria. Bueno, ahí va a estar trabajando un artista... Un artista chileno. ¿Cómo se llama? Pablo Astorga. Pablo Astorga. Sí, él va a trabajar con un grupo de alumnos. Me pidió que quería donar su obra a una escuela, así que, bueno, le designamos esa pared. Y está acostumbrado a trabajar en grande. La mayoría trabaja en grandes tamaños. ¿En qué otras escuelas va a haber murales? ¿Va a haber en otras escuelas? Sí, se va a hacer murales en la escuela, la 285, ahí se van a trabajar en algunas paredes, en la escuela número 8 también. En la escuela 8, en la casita, que va a ser la casita de la cultura, también se va a hacer ahí un mural. Y después, en la escuela 45, también en el paredón del frente. Ahí también se va a intervenir. Hablando de paredón, ¿se va a utilizar alguna parte del paredón que ya tenemos ahí de la autovía? No, ese paredón todavía no lo vamos a tocar. Primero, porque está sin terminar. Y segundo, porque ese paredón habría que hacer algo de ya dedicarse exclusivamente a ese paredón. Hacer algo un poco más desarrollado para ese lugar. Si ahora hay algún sector de Candelaria, ya sea organismo público, privado, empresas, otras escuelas que quieran sumarse. Acá tengo la pared. ¿Lo pueden hacer? Sí, digamos que el circuito ya está designado. De hecho, vamos a hacer tres murales del otro lado del puente, en la parte del barrio, ahí cercano a la escuela. ¿La escuela 698? Sí. En alguna de esas paredes también vamos a llevar a los artistas para intervenir, por lo menos tres muros, para que no quede tan aislado de lo que es este gran encuentro y esta manifestación de muralismo. Pero podemos invitar, o sea, la idea es invitar a las escuelas secundarias, a los profesores de arte, que avisen o que anoten a sus alumnos, a los más destacados en lo que es la materia del dibujo, la pintura, los que saben que se dedican, que les gusta, para tener la experiencia de trabajar y de ayudar a un artista internacional o nacional o un muralista. Es una experiencia que no se la van a olvidar nunca. Es un verdadero intercambio cultural y un desarrollo social que le genera a cada individuo el hecho de participar en una obra mural, más con un artista que por ahí no es de acá, que no lo conocen y que viene a dar lo mejor para Candelaria. Bueno, me pongo a pensar, para ir transmitiendo a la gente, ¿esto va a ser un patrimonio cultural de todos los vecinos de Candelaria? O sea, a partir de este momento, cuando termine este encuentro internacional, y va a quedar plasmado en Candelaria, realmente es una obra de arte única, me atrevo a decir en la Argentina, no sé si hay en otro lugar algo así como va a suceder ahora, y va a ser un patrimonio de Candelaria, o sea, entre todos vamos a tener que cuidar todo esto. Yo creo que este evento, más allá de... todos los eventos son importantes, pero tiene un sentido social y cultural muy fuerte, muy impactante, digamos, en el sentido de que se moviliza mucha gente de diferentes lugares del mundo, ¿no? Se están nutriendo de la historia de un pueblo, de una ciudad que no conocen, vienen a dar lo mejor de sí, lo hacen gratuitamente, eso también quiero destacar, porque nosotros desde el movimiento Italo Grassi trabajamos en el marco de los encuentros, donamos nuestras obras y lo hacemos de forma gratuita, por eso desde ya quiero aclarar también por si hay alguna duda, ningún artista que va a trabajar en este encuentro, en el marco del encuentro, no va a cobrar un centavo por su obra, la va a donar al pueblo de Candelaria, a la ciudad de Candelaria, y va a ser parte de un patrimonio provincial esa obra, tanto las de las paredes como la de los desgrafiados, como las obras que se van a realizar en panel. Eso conlleva a que haya un seguimiento y un mantenimiento de la obra, ¿no? El compromiso de los vecinos, por supuesto, de cuidarlo, porque es algo que es un obsequio para esta ciudad, es un regalo que están dejando estos artistas, ellos todos tienen trabajo, se toman licencia para venir acá, tienen su familia, así que me parece que hay que darles un reconocimiento, hay que estar, qué sé yo, ser un poco atentos también con estas personas que vienen de tan lejos a dar lo mejor, ¿no? Y de hecho, yo estoy invitada a un encuentro también internacional y he participado en varios encuentros en los cuales hemos sido bien tratada, digamos, en todos los lugares donde fui, y bueno, el hecho de donar una obra es lo más enriquecedor del mundo, ¿no? Es algo que no tiene precio.